Amigos sean bienvenidos nuevamente a un video, video tutorial Entonces pues básicamente vamos a mostrar como activar, como habilitar el game turbo Porque bueno, esto más que nada es un pues algo básico Pero es que estoy viendo a mucha gente nueva y está teniendo problemas con lo que es el game turbo Con que no lo pueden activar o no les funciona de repente Y entonces lo vengo a explicar y como activarlo de la manera pues la más sencilla La forma que lo puedes hacer desde tu dispositivo, bueno sin modificar nada Porque también ya les he hecho unas modificaciones que ya son un poquito más complicadas Para activar opciones avanzadas del game turbo En caso de que les interese eso para los usuarios que no los tengan O que bueno, quieren tener esas opciones les dejo por aquí el video Igual lean la descripción, entonces ahí voy a dejar toda la información Muy importante que lo lean, entonces ahí está Y como activar el game turbo Les comento nuevamente, esto es más que nada para usuarios más nuevos en lo que es Xiaomi Los que ya llevan tiempo pues esto ya lo van a saber Entonces no es necesario que lo vean Entonces, pues sí, aquí la versión o bueno la aplicación de seguridad es muy fundamental Porque como saben han salido varias versiones de seguridad que les he compartido Que hay versiones globales, versiones china Y aquí es cuando empieza este conflicto Porque para empezar, para tener el game turbo Y esto mucha gente no lo sabe porque, bueno Para que el game turbo les funcione en su Xiaomi deben tener una versión global ¿Cómo nos damos cuenta que tenemos una versión global? Porque el idioma siempre va a estar en español Pueden ver ahí aquí dice seguridad A comparación de las versiones china que siempre están en inglés Entonces el nombre está en inglés Incluso todo esto estaría en inglés Dice información de la aplicación, almacenamiento y todo lo demás está en inglés Ahí te das cuenta que tienes una versión china Entonces hay que asegurarnos que tengamos la versión global Ahí está la versión global, seguridad Y también nos damos cuenta por la terminación en la versión global Siempre termina en 1.1 A comparación de las versiones china que termina en 0.1 Yo les voy a dejar el enlace de las últimas dos versiones de seguridad global Las más recientes En caso de que pues no, bueno la quieran actualizar De hecho apenas ayer les subí los resultados de la versión global en batería Les dejo igual por bueno, al final o en descripción va a estar apareciendo ese video Ahora, algunos ya cuando, bueno, instalen la versión global Pues comentan, bueno yo ya tengo la versión global Pero me sigue sin funcionar el game turbo Y pues sigo sin tener el game turbo Y si pueden ver que pues no nos sale nada Porque lo tienen que activar Entonces pueden ver que aquí no sale el game turbo ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que activarlo desde la versión de seguridad También debo comentar que en los teléfonos de gama más baja Los gama de entrada aún no tienen este, pues este game turbo Esta función, ¿no? Porque al parecer no lo soportan en estos modelos Los teléfonos como los Redmi 9, Redmi 10 Pues no tienen el game turbo y no sé si lo lleguen a añadir Entonces vamos a ir a nuestra aplicación de seguridad Vamos a localizarla, la abrimos Y aquí ya nos aparecen las diferentes opciones Vamos a ir hasta la parte de abajo Pueden ver aquí ya nos salen bastantes funciones Entonces le vamos a dar aquí caja de herramientas Y ya aparece el game turbo Aquí lo que tienen que hacer es muy importante Porque si instalaron, probaron una versión china Y después cambiaron a la versión global Porque quieren el game turbo Les comento nuevamente Las versiones china no tienen game turbo Es algo que me comentan Yo instalé esta versión y no me funciona el game turbo Tiene un bug, pero siempre lo comento Bueno, en la mayoría de los videos Que las versiones china no tienen game turbo Pueden ver que aquí ya una vez abierto el game turbo Le vamos a dar en agregar aquí en el más Y aquí hay que añadir nuestros juegos Que de hecho justamente el que abrí Pues no está funcionando el game turbo Lo dejé deshabilitado para que pueda hacer la demostración Lo habilitamos y listo Ahora sí ya está añadido nuestro juego Añadimos aquí todos los juegos Pueden ver, de hecho hay otras aplicaciones que no son juegos Y ahora sí ya va a estar funcionando el game turbo Vamos a buscar este juego Listo Lo abrimos Y ahora sí se va a habilitar lo que es esta barra Vean aquí ya se ve más Ya nos sale esta barrita Y ya tenemos el game turbo funcionando Ahora sí, vean nada más Ahí está Y pues sí, como les comentaba Es un tutorial bastante básico Entonces así de fácil lo puedes activar Les comento para los usuarios Sobre todo los que son usuarios nuevos Y por ejemplo Estas opciones configuraciones adicionales Pues ya les hice un video también De cómo activar esto Porque esto sí no viene en todos los modelos Muchos piensan que sí Mucha gente comenta Como si tuvieran las mismas funciones que su Xiaomi Pero no es así Algunos modelos no tienen estas opciones Entonces ya les he hecho un video De cómo habilitarlas Les dejo ahí el video Va a estar apareciendo justamente ahora sí Por aquí Ese video de cómo activar estas funciones Y pues ya está Entonces pues es todo Cualquier pregunta, comentario Pues déjenlo ahí en la bandeja de comentarios Estaré respondiendo En caso de que tengan alguna duda Pero pues ya les comenté desde el principio Esto era la opción básica Para habilitar el Game Turbo Ahora sí Nos vemos mañana con una información Adiós